Este domingo 17 de marzo a las 2 de la tarde en el gimnasio de la Escuela de Pavones se tendrá la Asamblea General de la Asociación de Desarrollo de Pavones de Pérez Celedón, agrupación a la cual pertenece la comunidad de Juan Pablo II, por lo que los vecinos de esta localidad buscan crear su propia agrupación, para lo cual esperan solicitar una revisión de los límites geográficos de la Asociación de Desarrollo de Pavones, excluyendo a Juan Pablo II de su jurisdicción. Esto permitirá una clara separación de responsabilidades y una gestión eficiente de recursos. Posteriormente esperan la debida publicación en la Gaceta. Precisamente en eso trabaja el Comité Pro Constitución de la Asociación de Desarrollo Integral de Barrio Juan Pablo II. Para que se pueda tomar en votación el que el Barrio Juan Pablo II deje de ser parte de los límites que están entre la Asociación de Desarrollo de Pavones. Nosotros ya tenemos un trabajo de meses, donde queremos constituir nuestra propia Asociación de Desarrollo de Juan Pablo II, pero el último paso es que se vote, que nosotros ya dejemos ser parte de la Asociación de Desarrollo de Pavones. ¿Quiénes tienen que acudir a esa cita? Todos los miembros asociados de esta asociación, porque son quienes votan. Necesitamos la afluencia por lo menos del 50% de asociados para que se pueda poner como un punto de votación y de ahí poder tomar la decisión de que Juan Pablo II deje de estar en los límites de la Asociación de Pavones. Por lo que invitan a los vecinos para que asistan a esa asamblea y se pueda tomar la decisión. La idea es organizar siempre la comunidad, estamos bastante bien organizados ya en el mes de octubre, habíamos hecho una actividad para fomentar la unidad del barrio, donde ahí mismo también se hizo el comité, del cual yo represento, tenemos el comité de caminos y que hemos estado trabajando arduamente. Ya nosotros tenemos el estatuto de la Asociación de Desarrollo, tenemos toda la documentación prácticamente que nos pide DINAECO para constituir la Asociación de Desarrollo, pero nos falta el último paso que es que la Asociación de Desarrollo de Pavones nos tire por fuera de ellos y que podamos nosotros ahora mandar a que se haga el anunciado en la gaceta para que nosotros ya podamos hacer el último paso para hacer la Asociación de Desarrollo. Esperan que este domingo los vecinos los apoyen y puedan tomarse los acuerdos correspondientes.